El veganismo hace cada vez más presencia en las sociedades actuales, un estilo de vida voluntario que va más allá de cumplir con una estricta dieta libre de productos de origen animal. Este es un principio moral de respeto absoluto por los animales y que hace parte del núcleo familiar de Andrea Guerrero, una ingeniera biomédica proveniente del Urabá antioqueño que desde hace ocho años adoptó radicalmente esta forma de vida. El veganismo es una postura ética que dice y que rechaza la idea de que los animales son medios para nuestros fines. Entonces, por esta razón, digamos que excluimos cualquier producto, cualquier servicio, cualquier actividad que implique uso y explotación animal. Por la razón de que se les da un valor inherente, se les considera moralmente y se les reconoce ese valor inherente a los animales, porque ellos son fines en sí mismos y no medios para los fines de los seres humanos. Y ese respeto de considerarlos a ellos como seres sintientes, no como seres, digamos, inferiores a nosotros. Y ahí vendría otro valor que es como la libertad, ¿cierto? De nadie quiere ser oprimido, pero entonces ¿por qué oprimimos a otros? Particulares sucesos en su infancia la llevaron inicialmente a tomar la decisión de ser vegetariana, para luego darle paso a una de sus decisiones más importantes, optar 100% por el veganismo, consolidándose poco a poco como una defensora de los derechos de los animales. Detrás de mi casa, yo soy de Turbo, había un matadero de cerdos, entonces para mí eso era horrible, yo escuchar como ellos chillaban cuando los iban a matar, entonces eso quedó en mi cabeza, ahí retumbando. Y mi papá era ganadero, mi papá tuvo una finca ganadera en Urabá y recuerdo que alguna vez me regaló una ternera, entonces yo vi como si era un becerro, él me lo regaló, era hembra, yo le puse nombre y yo recibí ese regalo como si fuera una amiga, como si me hubieran dado un perro, cierto, lo miraba de esa manera. Y resulta que pues en cualquier momento yo volví a la finca y pues Susana no estaba y mis papás no supieron como que responderme. Ya pasa el tiempo, salgo de la universidad y conozco un amigo que me habla de vegetarianismo y ahí empieza digamos como mi carrera como activista, pero siendo vegetariana. Yo sabía que si quería ser congruente con los valores míos, yo debía ser vegana y debía tomar la determinación de ser vegana. Y es que esta carrera no la corre sola, su hijo Emanuel Gómez Guerrero de 6 años, vegano de nacimiento, a su corta edad es bastante sensible frente a los temas del sufrimiento animal. Él imparte mensajes de conciencia sobre el cuidado que estos deben tener. Que los animales no se deben comer porque son seres vivos y ellos sienten también. Por ejemplo, si ustedes serían una vaquita o un pececito, les gustaría que lo mataran, ¿no? Amigos, tenemos que dejar a los animales libres, sentir alegría, comer frutas. Yo soy vegano. Y lo de los elefantes en los circos, si lo sabes, ¿cierto? Sí. Yo tuve un embarazo completamente vegano. Afortunadamente, súper bien, no hubo ningún contratiempo. Y de ahí a medida que él va creciendo, pues yo ya le voy hablando otras cosas y a medida que él va entendiendo, le voy hablando de que somos veganos, de que quiere decir veganos, de por qué no comemos ciertas cosas que la demás gente sí. Y todo mediante cuentos o hablándole desde la empatía por los animales. Muchas veces en esas redes se quedan atrapados tortugas. Entonces se mueren ahí. Andrea y su gran cómplice de tiempo completo, fuera de su entorno familiar, se enfrentan a varios desafíos que logran superar por medio de estrategias pedagógicas como una familia vegana, con las que no solamente afianzan su convicción vegana, sino que también instruyen a la ciudadanía sobre este estilo de vida que dista bastante de las costumbres habituales. ¿Por qué no vamos a acuarios, a ver ballenas, en piscinas? Porque no queremos y porque los maltratan y porque ellos no pueden estar ahí. Hay muchos prejuicios. Entonces es un reto grande, sobre todo con el tema de que la gente no piensa que los veganos somos personas normales. Normales, que tenemos nuestra vida normal, trabajamos, tenemos nuestra profesión normal. Simplemente que digamos, no queremos dañar a otros, no queremos dañar a los animales. La forma en que yo enfrento estos retos es siempre con la educación. Lo que quise fue crear este blog para informarle a la gente sobre mi experiencia educando a un niño vegano, muy enfocado en la parte de educación hacia niños, aunque también abordo temas generales del veganismo. Productos alimenticios como los lácteos, los huevos, la gelatina, la miel, el chocolate tradicional y toda aquella alimentación que se valga de la explotación animal no es servida en la mesa de esta familia. Por eso, en su nutrición optan por tener en cuenta nutrientes complementarios. La alimentación de una persona vegana es básicamente granos. Lo que nosotros llamamos granos son leguminosas, que son soya, lentejas, garbanzos, fríjoles y todas las especies de fríjoles que hay, porque hay un montón. Están los cereales, como el arroz, ojalá integrales, arroz, trigo, frutos secos y semillas, como almendras, ajonjolí, semillas de girasol, semillas de linaza y obviamente lo que son los vegetales. Hay que tener claro que los veganos sí nos debemos suplementar con vitamina B12. Entonces, esto es como la única vitamina que debemos adquirir de, digamos, ya sea a través de alimentos enriquecidos como cereales. Una activista que acciona en procura de hacerle frente a las falsas creencias que se tienen sobre las personas veganas, luchar contra el especismo y desmontar la idea de que la especie humana es superior a los demás seres sintientes. El especismo es creer que, porque pertenecemos a la especie homo sapiens, tenemos derecho a consideración moral y el resto de animales que no pertenecen a esta especie no tienen consideración moral. Mi activismo es hacerle frente al especismo mediante el veganismo. Una familia vegana. Adiós, nos vemos en el próximo video. Espero que hayan entendido.